Existen de muchos colores, muchas formas, y sus adaptaciones son sorprendentes. Su belleza en el agua los hace únicos. Juntos compartiendo el planeta. Jackie Jr. presenta Los pequeños habitantes del mar. Hoy hablaremos del pez león o también llamado pez escorpión, originarios principalmente de Asia. En realidad, ahorita hay, no sé si por las corrientes marinas o por accidentes que hubo ahí que liberaran en el mar Caribe, también hay ahorita bastantes ejemplares, incluso se están capturando para que no se coman a las especies de origen del Caribe, porque es un pez carnívoro. Es un pez muy hermoso, muy vistoso, pero sí es carnívoro. No tiene dientitos, pero lo que le quepa en la boca, se lo puede comer de un solo bocado. Hay diferentes tipos de escorpión. El más común es el escorpión bolita. Hay escorpiones enanos, hay escorpiones antenata, radiata, pero el más común es el escorpión bolita, lo le llamamos también pez león. Se alimentan principalmente de peces pequeños. Tienen aletas grandes, lo que lo hace un pez lento en el nado. Tiene en sus aletas dorsales, tiene unas espinitas que son venenosas. Igual no es mortal, pero sí puede generar mucho dolor e inflamación. Entonces sí hay que tener cuidado, sobre todo cuando nadamos y sabemos que existen en esa área del mar y todo, pues sí no tocarlos para evitar eso. En realidad es un pez que no es agresivo en ese aspecto, pero es más bien su defensa para que otros peces grandes no lleguen a comerlo. Este pez puede convivir con otras especies. Únicamente hay que tener cuidado con el tamaño de los mismos. Si los peces que comparten el mismo espacio no caben en su boca, no tendremos ningún problema. El pez escorpión es un pez marino, entonces igual tenemos que tener el cuidado de que si queremos adquirir uno, comprar una pecera marina, yo recomiendo de 100 litros para arriba, y es un pez muy resistente, entonces sin nada más ponerle lo que es su sistema de filtración adecuado y todo, y es un pez que como no nada mucho, es fácil tenerlo. Estos peces en vida libre son muy vulnerables. Con muchos cuidados en un acuario pueden vivir más años. Yo tuve un pez escorpión y tuve la fortuna de tenerlo por nueve años, entonces sí es un pez que cuidándolo puede durar mucho tiempo en tu casa. Los peces llegan a medir hasta 45 centímetros, pero igual por sus aletas y todo se ve bastante grande, y todo depende también del tamaño de la pecera y la alimentación. O sea, aquí sí podemos jugar un poquito en cuestión de, va a crecer dependiendo del tamaño de la pecera donde lo tengas. Es un pez que llama mucho la atención, y sí, es algo curioso, el hecho de que sea venenoso, de alguna manera, ay, ¿qué hace? y todo, pero es un pez muy pasivo, o sea, en realidad no es agresivo y su veneno más bien es tan pasivo que es para defensa, de que un pez agresivo no lo vaya a comer, pero es muy fácil de tenerlo y se disfruta bastante. Este pez es muy atractivo visualmente y es conocido como uno de los favoritos de las personas que tienen acuario o peceras en sus casas. Hoy has conocido al pez león o pez escorpión.